¿Quién lo vi, boludo? Saludé tres metros en este bolas. ¿Cómo vi? Quiero que le pida plata de vuelta. ¿Qué me vas a pedir plata? No sé si no le voy a pedir a mi mamá. Estaba hecho plata. Si estás en la cachota, lo vas a hacer. Ya, ya está. Ya, ya está. Ya, ya está. Ya, ya está. Ya está acá. Ya está acá. Cuando viene... Cuando viene... Ahí largaron. Tiene un aceto rojo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Regaló bien con hogar! ¡Vamos! ¡Vamos!